El Pozo Música Tercero de esta temporada 2024 Con mucha alegría también de los mensajes que nos envían, que nos estimulan, que nos alientan Y que nos permiten seguir adelante para compartir esta experiencia de la evangelización a través de la música, a través del arte Hoy tendremos un programa con intérpretes muy diversos y con ritmos muy diferentes Que en realidad son una muestra de la riqueza cultural de América Latina y el Caribe Y cuando hablamos también de la música en español, Estados Unidos y España Y que realmente nos muestra cómo el mensaje del evangelio se va inculturando con los ritmos propios de cada lugar o de cada tiempo inclusive Por eso, bueno, los invito a que se queden con nosotros durante todo el programa para recorrer esta variedad de ritmos muy interesante Y lo vamos a hacer con música de Colombia y con mucho ritmo en el inicio de nuestro programa Se trata de Diego Sanabria Parra Esta canción, él la describe muy bien Dice que nace producto de la vivencia del servicio que mi Jesús me permitió realizar en su nombre a nuestros hermanos privados de la libertad Dios me llevó a compartir con ellos para mostrarme en vivo y en directo su infinita misericordia y bondad Y para hacerme ver y experimentar lo afortunados y bendecidos que somos muchos de nosotros Con base en esta experiencia, el Espíritu Santo me ilumina y comienzo esta canción Dando gracias por la creación bajo la guía del capítulo 1 del libro del Génesis Continuando la canción inspirada por el evangelio de Mateo, capítulo 25, 35, 36 Que dice Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Eras forastero y me acogiste Estaba desnudo y me vestiste Enfermo y me visitaste En la cárcel y viniste a verme Una canción que realmente nos hace reflexionar Como él decía en esta descripción Sobre lo afortunado también que somos De contar con tantos dones y regalos de Dios Y por eso debe brotar siempre de nuestro interior Ese espíritu de alabanza y de agradecimiento a Dios por lo que nos da Fue estrenada en YouTube ahora el 31 de enero de este 2024 Es Diego Sanabria Parra Y el tema se llama Dios permíteme agradecer Gracias Dios por darme la vida Por ser tu creación más parecida Por iluminar mis días Con el reflejo de la luna y la luz del sol Porque a diario puedo ver tu magnífica invención Por bendecir mi existencia Con las aguas y la vegetación Por las aves del cielo Y los animales de la creación Por regalarme el domingo Para celebrar contigo tu resurrección Gracias Dios por mi vida Gracias Dios por la creación Gracias Dios por tu amor Gracias Dios por tu gracia y bendición Gracias Dios porque hoy estoy sano Y no estoy en un hospital Gracias Dios porque tengo el alimento Y no tengo que salir a mendigar Gracias Padre por la casa que me diste Y en la calle no tengo que habitar Gracias porque puedo cubrir mi cuerpo Y desnudo no tengo que estar Gracias por darme una familia Y por no tener que crecer sin hogar Gracias porque vivo libre Y en la cárcel no me tienen que visitar Gracias Dios por mi vida Gracias Dios por la creación Gracias Dios por tu amor Gracias Dios por tu gracia y bendición Gracias Dios porque todo lo que he necesitado Tú siempre me lo has dado Permíteme agradecerte Sirviendo a los más humildes Frágiles, indefensos y a los más necesitados Si pones en mi vida a un hermano con hombre o sed Permíteme alimentarlo y darle de beber Mi señor Si a mi casa llega un forastero Ayúdame a cogerlo con amor Fraterno Si me encuentro algún hermano que hoy esté desnudo Lo vestiré y abrigaré Quiero ser instrumento para que enfermos y reclusos Experimente tu amor Gracias Dios por mi vida Gracias Dios por la creación Gracias Dios por tu amor Gracias Dios por tu gracia y bendición Dios permíteme agradecerte Es el nombre de esta canción que hemos escuchado Interpretada y compuesta por Diego Sanabria Parra Y ahora nos vamos a ir a Ecuador Para escuchar a Los Padrecitos Los Padrecitos es un conjunto musical Formado por cinco sacerdotes Francisco Sojos, Carlos Mena José Manuel Delgado, Jorge Montalvo Y Jorge Avilés Son de la arquidiócesis de Guayaquil En Ecuador Y son quienes han venido interpretando Canciones de Jorge Luis Borqués Y quienes han colaborado en su reciente proyecto Barca Network Un canal digital para la difusión del arte católico Y experiencias personales Enfocado en la evangelización de los jóvenes Jorge Luis considera la música Como un instrumento sumamente poderoso Para llegar a donde otros medios De evangelización no lo hacen Especialmente en los jóvenes Además tiene un especial agradecimiento Por los padrecitos Con quienes ha venido trabajando Desde hace diez años En diferentes proyectos musicales Y presentaciones en varias parroquias De la diócesis de Guayaquil Realmente es un tema muy hermoso Que los invitamos a escuchar Fue subido a la plataforma de YouTube Hace algunos días nada más El 25 de enero de este año Producido por la Barca Network Y la canción, el tema que vamos a escuchar Se llama ¡Qué Dios tan bueno! Lo traicioné Yo lo ofendí Con mis culpas Su costado Traspasé Yo lo negué Más de tres veces Y su santo rostro Yo abofeté Y cuando todos Van a pedrearme No me condenas Solo pide No peques más Y cuando me pierdo Se lanza a buscarme Y hay fiesta en el cielo Cuando vuelvo junto al Padre Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Señor me confieso Me duele la vida Porque yo a un Dios tan bueno Solo tú puedes Por tu misericordia Perdonarme Y llevarme a la gloria Y cuando todos Y cuando todos Van a pedrearme No me condenas Solo pido No peques más Y cuando me pierdo Se lanza a buscarme Y hay fiesta en el cielo Cuando vuelvo Junto al Padre Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Jesús Ayúdame a entender Que a ti Nadie te quitó la vida Tú La diste por mí En la cruz Ahora Me toca responder A lo que has hecho Por mí Señor Me rindo Ante tu amor Te entrego Todos mis pecados Y tú Los haces tuyos Gracias Jesús Por tanto amor Cuidado 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 Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Que Dios tan bueno Hermoso tema musical de los padrecitos Que Dios tan bueno Ofreciéndonos este regalo también para el alma Y para acercarnos por supuesto a Dios Y descubrir siempre su bondad Les recordamos que estamos realizando Durante estos días un curso para músicos Un curso presencial En la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano Están participando más de 70 músicos De varios países de América Latina y el Caribe Realmente está siendo una experiencia Muy gratificante Una gran experiencia Y bueno, por supuesto tendremos también Algunos detalles en nuestros programas posteriores Los invitamos a que recen A que oren por este curso Para que verdaderamente Bueno, pueda ser de mucho provecho Para nuestros hermanos Que a través de la música, del arte Evangelizan y de esta manera Poder dar un paso en su formación En su encuentro personal con Cristo Pero sobre todo también En la posibilidad de crecer En este ministerio tan hermoso Realmente está siendo una experiencia Como decíamos, muy gratificante La hemos comenzado este lunes Y bueno, durará toda la semana Hasta el próximo sábado Dios mediante Con, bueno, la posibilidad además De interactuar y de compartir también Lo que significa la riqueza De la música católica en español Es una muy buena noticia Que estamos teniendo En este inicio del año Bueno, nos vamos a ir ahora A Estados Unidos Para escuchar a Lisette Sánchez Ella es nacida En ese país De padres mexicanos Casada Con tres hijos Culminó sus estudios En ciencia clínica Laboratorista En la Universidad de San Marcos En Texas Y actualmente sirve En la parroquia Our Lady of Refuge En la ciudad de Eagle Pass En Texas Cantando en misas Y dirigiendo el coro de jóvenes Junto a su esposo De pequeña descubrió su pasión Por la música Que la llevó a cantar De manera secular Hasta que tuvo un encuentro Con nuestro señor Y decidió consagrar su voz a él Su primer sencillo Llamado Gracias Estrenó el 8 de septiembre De 2016 Producido por el cantante católico Darwin Lechler Y productor Eric Acuña Esta canción Que vamos a escuchar de ella Es del año 2019 Es un hermoso tema musical Que se llama Mi respirar Eres el aire que respiro Yo solo quiero estar contigo No hay nada más Que pueda yo necesitar Eres mi fe, mi esperanza Eres mi paz y mi confianza Mi amanecer Y mi descanso en ti estar Mi respirar, mi respirar Mi respirar, mi respirar Dios eres todo para mí Mi plenitud, mi porvenir Cada latir de mi corazón Me muevo vivo y soy por ti ¿Qué más podría yo pedir? Si todo lo tengo en ti Mi prioridad, mi aliento de vida Eres mi diario respirar Eres mi más grande anhelo Eres mi gozo y mi consuelo Mi inspiración Y mi mayor motivación Eres mi primer pensamiento Mi provisión y mi sustento Mi bendición Solo viene de ti, Señor Dios eres todo para mí Mi plenitud, mi porvenir Cada latir en mi corazón Cada latir en mi corazón Me muevo vivo y soy por ti ¿Qué más podría yo pedir? ¿Qué más podría yo pedir? Si todo lo tengo en ti Mi prioridad, mi aliento de vida Eres mi diario respirar Mi respirar Mi respirar Mi respirar Mi respirar Dios eres todo para mí Mi plenitud, mi porvenir Mi timedidad Cada latir en mi corazón Cada latir en mi corazón Me muevo vivo y soy por ti ¿Qué más podría yo pedir? Si todo lo tengo en ti Mi prioridad, mi aliento de vida Eres mi diario respirar Mi respirar Mi respirar Ni respirar Ni respirar Precioso tema musical de Eliseth Sánchez, Mi Respirar. Bueno, les agradecemos también a todos los que nos han dejado mensajes y nos han escrito, especialmente en la plataforma de YouTube del programa anterior, por ejemplo. Queremos agradecer varios mensajes. Gracias Padre, hermosa selección de temas, bellísimo programa, La Virgen nos proteja, nos dice Claudia Borgo. Tanta música católica que no conocía. Gracias Pedro por compartir con todos nosotros, nos dice Sonia Ochoa. Muchas gracias Padre Pedro, Dios colme de bendiciones, su caminata evangelizadora. Muchas gracias Maritza Guerra. Gracias Padre, bellísima música, nos escribe Lilian Mabel de San. También por aquí agradecemos otro mensaje, preciosas canciones, voces y mensajes, mensajes de agradecimiento. Gracias Padre e interpretadores, están hermosas las canciones, las cuales nos muestran el amor a nuestro Padre e incentivan a los niños a seguir a Jesús, su grandeza, protección, alegría. La cual solo Jesús llena nuestro corazón. Mi suegrita Diana le saluda, Juni desde New York, pero somos de Dominicana, nos dice. Muchísimas gracias por aquí también. Muchas gracias por el regalo musical. El que canta ahora dos veces, claro que sí, Manuel. Muchas gracias por el mensaje. Gracias Padre, que Dios bendiga su ministerio. No solo nos anima con la palabra diaria, también proyectando la música, inspiración de Dios en hermanos católicos que van por la vida hablando de la grandeza de Dios y de su amor. Qué hermoso mensaje. Muchas gracias Miriam Arredondo. Por aquí también, bendiciones, cuanta belleza para la gloria de Dios. Hermosa canción a la Santísima Virgen. Gracias mi querido sacerdote. Muchísimas gracias por el mensaje. Y por aquí también, otro mensaje. Hola Padre Pedro, gracias por las canciones. Dios lo bendiga y le dé mucha salud desde Rancagua, en Chile. Muchas gracias Inés también por tu mensaje. Los invitamos a dejarnos sus mensajes. Claro, lo pueden hacer a través de la plataforma de YouTube, especialmente en cada uno de los programas. Las plataformas en las que ustedes escuchan nuestro programa son siempre muy agradecidos porque nos siguen animando y ayudando a seguir adelante. Y también, atención a aquellos que quieran dejarnos sus sugerencias sobre canciones. Ya hay varios amigos que nos han enviado algún mensaje diciéndonos, miren que está tal ministerio con tal canción. Nos gustaría escucharlo en el Pozo Música. Por supuesto que lo vamos a hacer en los próximos programas. Así que también nos pueden sugerir canciones o intérpretes musicales. ministerios que tal vez no conocemos y que, bueno, es una oportunidad también para compartir ese don a través de nuestro programa. Lo pueden hacer en las plataformas o también a través de este número que les dejo ahora en pantalla, que es en WhatsApp, 57-302-8676-607. 57, más 57 para el WhatsApp, por supuesto, 302-8676-607. A ese mensaje de WhatsApp también nos pueden enviar sus sugerencias de canciones o sus mensajes, a su vez, si quieren saludar. Bueno, vamos a cambiar de ritmo. Vamos a ir a la música un poco más urbana para escuchar a Jay Ramírez, que es muy conocido también. Bien, este tema ya tiene algunos años, es del 2021. Jay Ramírez o Jesús Ramírez es un joven que buscaba encontrar la fama por medio de la música. A los 18 años de edad tuvo un encuentro con Dios y decidió aceptarlo en su vida y cambió su propósito. Ahora vive para ayudar a la juventud y mandar un mensaje positivo, el mensaje de fe, amor y esperanza. Ha grabado con grandes intérpretes también, de la música católica, haciendo producciones muy bellas. Y esta canción realmente es muy linda. Se llama Cambió mi corazón. 5 minutos desde que platicamos y ya te extraño, oh Dios. Y es que no puedo contener que te amo, no sabes cuánto. Por ti cambio mi corazón, sin ti no encuentro la razón, eres mi bendición y sin explicación confío en tu decisión. Y yo contemplo tu presencia cuando te siento conmigo, cuando te tengo eres mi abrigo, sin duda yo te necesito. Y me das fuerzas cuando caigo, tú me sostienes al cuidarme, me entrego a ciegas para amarte y sin reservas entregarme. No puedo ser prudente al expresar lo que se siente, hablar contigo es algo diferente. Es sobrenatural, algo tan especial, si todo es a tu lado ni pa' qué pensar. Hincado en tu presencia es donde quiero estar, en oración me quiero entregar, te quiero adorar. Es que no soy capaz de renunciar jamás a lo que tú me das, no voy si no vas, me quedo donde estás y sin mirar atrás. Me deleito en tu presencia, tú me amas en excelencia, me muestras la diferencia, me siento un vencedor cuando tengo tu amor. Por ti cambio mi corazón, sin ti no encuentro la razón, eres mi bendición y sin explicación confío en tu decisión. Por ti cambio mi corazón, sin ti no encuentro la razón, eres mi bendición y sin explicación confío en tu decisión. Y yo contemplo tu presencia cuando te siento conmigo, cuando te tengo eres mi abrigo, sin duda yo te necesito. Me das fuerzas cuando caigo, tú me sostienes al cuidarme, me entrego a ciegas para amarte y sin reservas entregarme. Cinco minutos desde que platicamos y ya te extraño, es que no puedo contener que te amo, no sabes cuánto. Era la música con Jay Ramírez y el tema Cambió mi corazón. Y ahora seguimos con rap, con más rap y nos vamos a ir a España para escuchar a Aisha. Ella es una rapera madrileña desde los 90, influenciada por la cultura hip hop. Sus letras están marcadas por un fuerte carácter que apela a la conciencia, convirtiendo su música en una apuesta decidida, capaz de transformar las diferentes realidades del mundo actual. Sal de ti es una canción que nos habla muy bien de nuestra cultura, de cómo estamos atrapados en ella buscando nuestra felicidad, aunque no la encontramos. Por eso se nos invita a salir de nosotros, conocer a Dios y poner el amor primero. Escuchen la letra de esta canción que es bellísima, interpretada por Aisha, estrenada el 18 de noviembre del año 2022. Como decíamos, se llama Sal de ti. No apalancar intenciones, gestionar emociones, luchar por las pasiones sin que provoquen desórdenes, vaivenes de quienes le gusta mover las sienes. Vienes o te quedes, yo rapeo pa' que te llenes. No te frenes, no envenenes, no aceleres tu ritmo. Ruge como el león que disfruta su instinto. No de la presa cazada, abrazar a mi manada. Lo mío no busca humillarte, sonrías cada mañana. Con contenido explícito, decirte lo que pienso, te invito a conocer al señor del universo. En el verso te lo explico, acojo tu réplico. Diálogo sin tiranía y con amor es lo que aplico, chico. Te quiero decir que hoy es tiempo de vivir. Amargura de esterras la plantea porque está ahí. No te quieres, no te aman, nada es como esperabas. He vivido tenerlo todo y sentir que no tienes nada. Sal de ti, pon al amor primero. Lo demás es secundario, efimero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero. Sal de ti, sal de ti, sal de ti, pon al amor primero. Lo demás es secundario, efimero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero. Sal de ti, sal de ti. Dale pausa al problema, céntrate en la solución. Tu vacío y tenastana y por una razón, buscar felicidad plena, perpetua condena. Por eso pruebas todo, haces de todo y na' te llena. Contramensaje que destapa el embalaje de esta sociedad hedonista, adicta al maquillaje. Sufrimiento, escapamos, queremos ser perfectos. Miramos a otro lado, no abrazamos los defectos. Está ahí, paso a paso, como el apóstol Santiago. Se hace camino al andar, proyectarse equivocado. Tantas veces me ha pasado, trolas, bolas en mi mente. Turbaron el presente, sibilino, delincuentes. Si queda duda a los farisios y judas. A Isas del Señor y esta tez melenuda. Él me la inspiró, mi escritura es su don. Son temáticas de una lunática que aterrizó. Sal de ti, pon al amor primero. Lo demás es secundario, efímero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero. Sal de ti, sal de ti. Sal de ti, pon al amor primero. Lo demás es secundario, efímero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero. Sal de ti, sal de ti. Del sufrimiento escapamos, queremos ser perfectos, miramos a otro lado, no abrazamos los defectos. Sal de ti, pon al amor primero, lo demás es secundario, efimero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero, sal de ti, sal de ti, sal de ti, pon al amor primero, lo demás es secundario, efimero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero, sal de ti, sal de ti. Sal de ti, esta hermosa canción de la madrileña Aisha, con una letra realmente preciosa que nos habla de esa necesidad de salir de nosotros y buscar siempre el amor, especialmente centrado en el amor de Dios. Bien, nos vamos ahora a Colombia para escuchar a Miguel Ángel Hidrogo. Él en realidad es venezolano y está radicado ya desde hace varios años en Bucaramanga. Hace algunos años también comentaba en una entrevista que después de llevar una vida llena de excesos y entregado a los placeres del mundo, sintió el llamado fuerte de Dios a que se entregara a él y a que le sirviera con el don que le había dado, la música. Hoy su vida ha cambiado, es feliz gracias al Señor y la misericordia. Actualmente vive en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, donde nació su ministerio, que en pocos años ha podido llevar su palabra mediante la música, en conciertos, canales de televisión, radiocatólicas, nacionales e internacionales. Este tema que vamos a escuchar se llama Tú me cambiaste, una hermosa canción para reflexionar y pensar cómo nos ha cambiado el Señor. Ese encuentro con Jesús que nos ha transformado la vida, especialmente alimentados en la Eucaristía. Una acción de gracias desde el corazón porque el Señor nos ha cambiado. Tú me cambiaste, no viste en mí mis pecados, viste un corazón arrepentido que suplicaba por tu amor. Y mientras de mí sanaste el dolor, me diste tu cuerpo y sangre, mi Señor. Y fue para mí el momento, el momento más hermoso que viví, que viví. Tú me cambiaste, milagro de amor, tú me cambiaste. Jesús presente en la Eucaristía, el milagro más perfecto de amor. Y mientras de mí sanaste el dolor, me diste tu cuerpo y sangre, mi Señor. Y fue para mí el momento, el momento más hermoso que viví. Y fue para mí el momento, el momento más hermoso que viví, que viví. Y fue para mí. Y fue para mí. Escuchábamos en el Pozo Música la voz de Miguel Ángel Hidrogo y el tema Tú me cambiaste. Y nos quedamos en Colombia para seguir escuchando buena música. Lo vamos a hacer ahora con Lina Alejandra, un tema que nos presenta junto con Beto Scarpeta. Fue estrenado el 21 de septiembre del año pasado y esta hermosa canción de alabanza a Jesús Eucaristía que se llama Milagro Perfecto. Una canción inspirada en el gran milagro que se realiza en cada misa, la presencia viva de Jesús en la hostia consagrada, también la necesidad de orar por nuestros sacerdotes quienes a través de sus manos se hace posible este milagro. Esta canción está compuesta en letra y música por Lina Alejandra, voces principales de Lina Alejandra y Beto Scarpeta, y la producción de la canción de Beto Scarpeta. Lina Alejandra, recordamos que canta y compone para Dios hace más de 20 años. Su misión es ser instrumento para que muchas almas lleguen al cielo, consagrada María y mensajera de su santo rosario. Canta en diferentes lugares de Colombia y el mundo de manera presencial y virtual. Acompaña congresos, retiros, programas y eucaristías. Además de cantar, tiene un ministerio de oración y predicación. Se encuentra también terminando psicología y apoya a las personas y familias en temas espirituales y psicológicos. Aquí está entonces la voz de Lina Alejandra junto a Beto Scarpeta y el tema Milagro Perfecto. Que se abran los cielos. Que los ángeles bajen, que los ángeles bajen, se postren ante ti para adorarte. Jesús Eucaristía. Levanto mis manos en adoración, es Cristo mi salvador, que está aquí, en su cuerpo y sangre, milagro perfecto de amor. Señor, Señor. Señor, levanto mis manos en adoración. Es Cristo mi salvador, que está aquí, en su cuerpo y sangre, milagro perfecto de amor, Señor. Señor, levanto mis manos en adoración. Unas manos consagradas, hace imposible este milagro. En la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía, tú estás vivo. Señor, levanto mis manos en adoración. 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 Jesús, Eucaristía, te alamo, te amo, Jesús, Eucaristía. Te alamo, te amo, Jesús, Eucaristía. Levanto mis manos en adoración, es Cristo mi Salvador. Señor, en su cuerpo y sangre, un milagro perfecto de amor, Señor. Levanto mis manos en adoración, es Cristo mi Salvador, que está aquí. En su cuerpo y sangre, un milagro perfecto de amor, Señor. Señor, Señor. Seguimos en el Pozo Música, nuestro programa número 25, esta semana con una variedad de ritmos enormes. Música para adorar, para rezar, pero también que nos mueve el corazón, que nos impulsa, que nos recuerda que estamos enviados a evangelizar a nuestros hermanos. Vamos a cambiar nuevamente de música para volver a tener mucho ritmo y ser animados por la música de Johan Álvarez. Él agradece esta posibilidad en esta descripción que hace de su canción, estrenada hace muy poco, nada más, el 9 de febrero de este año. Agradece la colaboración de Joe Meléndez y Fuente de Gracia, donde, de una forma muy alegre y enérgica, animan al pueblo de Dios a cantar en medio de toda tribulación y proclamar la gloria de Dios en medio de nosotros. Es un canto al estilo del Mundial de Fútbol, que más que hacer vibrar un estadio, busca unir las voces de toda la iglesia militante, purgante y triunfante. Espero los disfrutes y compartas con otros, dice Johan Álvarez en la descripción de este tema. Johan, recordemos, es un cantautor colombiano, nacido en la ciudad de Barranquilla, ex alumno del Colegio Liceo Cervantes y comunicador social y periodista de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, pero reside en la ciudad de Miami desde el año 2004. A los 15 años de edad, un encuentro con Jesús marcará su vida, dando inicio a su caminar en la fe. Simultáneamente recibe el don de la composición lírica y melódica, con el cual arranca a escribir música para Dios. Aquí está Johan Álvarez y este tema que se llama Tribu. ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Arriba las manos, siente su presencia! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vitoria, victoria, que siga la fiesta! Una tierra que emana leche y miel, donde no se distingue el color de la piel, donde nadie vuelve a estar necesitado. Allí la gente camina, con mucho tumbao, y nadie mira de reojo al día al lado, donde todos somos, somos hijos amados. Se escucha el rugir, el pueblo cantar, aquí está el león, tribu de Judas, hora de abrir los brazos y de cantar. ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Arriba las manos, siente su presencia! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vamos cantando! ¡Oe oa! ¡Vitoria, victoria! ¡Que siga la fiesta! ¡Levantemos ya! ¡Un grito de gloria a Dios! ¡Un grito de paz y amor! ¡Vivo del Señor! Me pueden ofrecer tener poder y no me van a convencer porque Dios me prometió una tierra donde fluye leche y miel Donde tristeza no vamos a ver, donde no importa el color de piel, donde el enemigo a mí sí que no me va a envolver Levanta la voz, demos gloria a Dios, gritemos su nombre, proclamémoslo, tú puedes hacerlo si Dios te eligió Ya no tengas miedo, no digas que no, que somos la luz de esta generación, la sal que este mundo le pone el sabor La fuente de gracia que hace que su gracia derrama esperanza nación por nación Vamos cantando Vamos cantando Arriba las manos, siente su presencia Vamos cantando Arriba las manos, siente su presencia Somos la tribu Arriba las manos, siente su presencia Somos la tribu Arriba las manos, siente su presencia La tribu del Señor Escuchábamos a Johan Álvarez y el tema Tribu Y rápidamente nos vamos a otra canción Hoy queremos también poder compartir 10 canciones con ustedes Música que hace vibrar nuestro corazón Y nos vamos a ir ahora a una canción dedicada a la Virgen María Nuevamente nos ponemos en un tono más de intimidad, de oración para escuchar a Cristian Salazar Una canción muy especial para poner en las manos de nuestra madre, nuestro corazón En esos momentos en donde seguir al Señor se hace más difícil O cuando las fuerzas flaquean por no escuchar con claridad lo que quiere el Señor para tu vida Que esta canción te lleve a recordar que tienes una madre que te ama profundamente Que nunca te dejará solo por más oscuro que parezca Y que siempre puedes acudir confiadamente a su amorosa intercesión La música entonces compuesta también como la letra por Cristian Salazar Producción musical de Héctor Mario Posada, Espíritu Santo Producciones Aquí está este tema estrenado el 12 de junio del 2021 Que se llama Arrúyame María Mirando al cielo busco una oración Gimiendo y llorando de dolor Duele entender que el verdadero amor Exige renunciar primero al yo Cierro los ojos para no pensar Mi alma está a punto de estallar Empuño tu medalla en mi mano Y te llamo Responde por favor Arrú, arrú, arrúllame María Ven y cántame al oído la canción Que arrullaba al niño Dios Ven que el invierno ya llegó Y ese frío está Matando lentamente el corazón Arrú, arrú, arrúllame María Ven y dime que tú entiendes mi dolor Y abrázame por favor Ven y cura mi corazón Dame fuerzas para seguir a Dios Cierro los ojos para no pensar Cerro los ojos para no pensar Mi alma está a punto de estallar Empuño tu medalla en mi mano Empuño tu medalla en mi mano Ven y cántame por favor Ven y cántame al oído la canción Ven y cántame al oído la canción Que arrullaba al niño Dios Ven que el invierno ya llegó Y ese frío está matando lentamente el corazón Arrú, 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 arrúllame María Ven y dime que tú entiendes mi dolor Y abrázame por favor Ven y cura mi corazón Dame fuerzas para seguir a Dios Y en nuestra última canción de hoy Hoy nos vamos a ir a Perú Para escuchar al ministerio Fuerza de Dios Fuerza de Dios es un ministerio nacido en Lima, Perú Parte de la obra evangelizadora de la comunidad católica Fuerza de Dios La propuesta que presentan va principalmente Desde el aporte de la espiritualidad Que acompaña a toda la música En la que principalmente exploran los ritmos pop y contemporáneos Compuesta por letras sencillas Que nos permiten tener una experiencia de encuentro con el Señor Esta canción fue estrenada el 21 de julio del año 2023 Letra y música de Fuerza de Dios Producción musical de Jesús Villegas Y producción audiovisual de William Abasto Aquí está este tema que se llama No hay otro amor como tu amor He podido llegar a encontrarte hoy aquí Siguiendo las huellas de este camino hacia ti Mirando el sol que me dice que tu amor brilla por mí Tu viento suave me acaricia Oigo tu voz en esta brisa Te beben los colores Este bello jardín He podido llegar a encontrarte hoy aquí He podido llegar a encontrarte hoy aquí Este bello jardín Te alabo Te alabo Porque eres tú el que guía cada uno de mis pasos Te desea a mi lado Te alabo Te alabo Porque con tu bella luz Toda oscuridad Se ha disipado Te alabo Porque con tu brazo fuerte Sostienes hoy mi vida Me abrigo a tu amparo Te alabo Porque eres tú mi alegría Te esperas a mi amor Y mi canto Te alabo Te alabo No hay otro amor como tu amor Es tu amor que me atrae hacia ti Cada detalle de tu creación Cada latido de mi corazón Es tu amor Que me atrae hacia ti Te alabo Te alabo Porque eres tú el que guía cada uno de mis pasos Te desea a mi lado Te alabo Te alabo Porque con tu bella luz Toda oscuridad Se ha disipado Te alabo Porque con tu brazo fuerte Sostienes hoy mi vida Me abrigo a tu amparo Te alabo Te alabo Porque eres tú mi alegría Mi esperanza Mi esperanza Mi amor Mi amor Y mi cantor Y mi cantor Y mi cantor Y con esta hermosa canción Los hijos de Dios Que queremos seguir anunciando el reino Les recordamos que me encuentran siempre en las distintas plataformas En YouTube En Instagram En Facebook En TikTok Siempre me pueden buscar allí Como Pedro Brasesco Y bueno por supuesto además del Pozo Música También nos encontramos con el Evangelio de todos los días Una reflexión también en función de la lectura del oficio de cada jornada Y bueno hay distinto material que nos ayuda también a ver la riqueza de nuestra fe Y a crecer en ese encuentro con el Señor Nos despedimos Muchas gracias por habernos acompañado La semana que viene estaremos nuevamente con el Pozo Música Siguiendo con Continuando con el disfrute de la música católica Y este canal Este vehículo para acercarnos mucho más a Dios a través del arte Que el Señor los bendiga La Virgen los proteja Nos encontramos la semana que viene La Virgen 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 la Vir